Principalmente la idea de la cooperativa es una idea que estamos trabajando de hace ya algún tiempo en lo que es educación de adultos, particularmente en el Sermar Remedio Escalada de San Martín Anexo Alverdi y bueno, es muy interesante poder estar teniendo alguna capacitación siempre sobre estos temas que justamente es lo que estamos tratando de que sea un elemento que cruce a toda la educación en general. ¿Fueron fructíferos los contenidos que encontraste en este encuentro para justamente el fin que quieren lograr? Sí, por supuesto, más allá de los materiales también nos encontramos con un montón de personas que tienen problemáticas similares, formas de actuación, de darnos apoyo y demás con lo cual yo creo que aquí en Más va a cumplir con un doble efecto que es no solamente que adquirimos alguna capacidad más nosotros para poder enseñar esto a nuestros estudiantes sino también poder relacionarnos con otra gente del contexto. ¿Por qué crees que el cooperativismo es una alternativa en esta época en que estamos atravesando nuestro país? Mirá, yo creo que el cooperativismo es una alternativa no solo en esta época, digo, siempre ha sido una condición de alternativa a un modelo que trabaja desde la individualidad cuando nosotros lo que estamos proponiendo justamente es trabajar todos juntos y en función del otro y en conjunto poder salir adelante. ¿Qué es el cooperativismo?